Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí, eres especial. Yo solo quiero que escuches esta canción. Gracias, sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste, una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Princesa, una sonrisa. Por favor. Por favor. Por favor. Y es que será malo, hoy quiero ser bueno. Siente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno. Que no se hable más, ella es la dueña de mi reino. Y es que gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Cierra tus ojos y piensa algo, un homenaje. Escuchame bien. Mi mami tiene coraje, cambio de mí lo salvaje, ella tiene el brebaje. Que me pone mal, ya sabe. Y empiezo a temblar, y empiezo a viajar, y no quiero aterrizar. Tremenda amante, estar sin ella agonizante. Lo que siento en mi corazón por ella es gigante. Estamos en choque, el corazón de pasión fulminante. Conmigo y de la cara no me quites el guante. Agradecido, y si lo sé, que te falta de respeto. Gracias por todavía seguir aquí. Gracias por ser parte de mi vida. Sabes que eres muy especial. W, Yandel, Víctor Ignasi, Nesti, el Profesor Gómez. ¿Cómo es? Princesa, presta mucha atención. Sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Gracias a ti. Hoy soy feliz, cuando llegaste, aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz, cuando llegaste, aprendí a vivir. Sí. Te amo. Sir conmigo. Mi vida le dio. Que te amo. Ya es que te amo. wszystko te amo. ¡MuMagaz no me ¡MuMagaz no me me